Este serio credo me dicen ignorante, soy lado oeste, hijo de la calle, este serio credo me dicen ignorante, soy lado oeste, hijo de la calle, Dios por favor, corazón de pecador, pero todo mi ambiente ha sido lo peor, estado California, se criaron medios perros, locos panilleros, loqueros, primero, como cualquier estado creado en el mar, Crazy mexicanos, y aquí rifan un rato, somos lo que somos, representa tu lado, marihuana, coca cola, jirrón en un vaso, este serio credo me dicen ignorante, soy lado oeste, hijo de la calle, este serio credo me dicen ignorante, soy lado oeste, hijo de la calle, este ritmo de las calles, es el modo que me he visto en las calles, Y cargo fiel cuando ando por el barrio, y a ver sabes que mi música es solo para los malos, el ritmo de las calles, si nos vuelven medios locos, esta es nuestra música, pues súbele un poco, ritmo de las calles, 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 yeah, ajá, ritmo de las calles, 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 yeah. El ritmo de las calles, si nos vuelven medios locos, esta es nuestra música, pues súbele un poco, ritmo de las calles, es el modo que me he visto en las calles, Y cargo fiel cuando ando por el barrio, y a ver sabes que mi música es solo para los malos, este ritmo de las calles, es el modo que me he visto en las calles, Y cargo fiel cuando ando por el barrio, y a ver sabes que mi música es solo para los malos, este serio credo me dicen ignorante, soy lado oeste, hijo de la calle, Así rifamos por aquí, tiramos, así es porque somos la verdad, así rifamos por aquí, tiramos, así es porque somos la verdad, Jaja, yeah, yeah, tirando un rifle, Spanky no, con stay que reconocido mundialmente, realmente, yeah, yeah, gangsters internacionales, Uo, uo Uh, uh Yeah, yeah, yeah